Lente Regional, noticias y opinión. Sí, la administración departamental a bien tiene establecido un plazo para el pago del impuesto hasta el 31 de agosto con el 10% de descuento en el impuesto. ¿Cuál es el llamado a los contribuyentes? Es invitarlo a todos los contribuyentes que aún no han cancelado el respectivo impuesto que se acerquen a las oficinas de la dirección tributaria ubicada en el primer piso de la gobernación para que aquí se les pueda hacer la respectiva liquidación y puedan pagarlo aquí en el cajero interno de la gobernación o también en el Banco de Occidente en la oficina principal. O también lo pueden hacer por medios bancarios PSE. Lichon, ¿hasta el momento cómo ha sido el comportamiento de los contribuyentes? ¿Han acudido a este llamado? Sí, los contribuyentes han tenido un comportamiento en el respectivo pago y desde luego que es invitarlos a los que aún no han cancelado el impuesto para que se acerquen y lo hagan oportunamente y así que se eviten sanciones e intereses. Doctor Nichol Moreno, jefe de tributos de la gobernación del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. Amigo contribuyente del impuesto automotor, no olvide que el último plazo con el 10% de descuento vence este 31 de agosto. La cámara de Leo Estrón, Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.